Bueno, bueno, bueno. Nos volvemos a ver otra vez. Ah, que no me habían visto nunca. Bueno, esto es un poco incómodo. Hola, ¿cómo te encuentras querido civil o futuro cadete imperial? Mi nombre es... Mayer. Soy un comandante imperial de la Guardia Imperial del Imperio de la Humanidad. Y sí, lo sé, mucho imperio en ese título. Y actualmente me encuentro un poco... Indispuesto debido a que me encuentro en... Biblioteca. Pero seguramente ustedes ni siquiera pueden entender lo que acabo de decir. Pero no importa, no se preocupen por eso. Y debido a esto, me encuentro en un retiro forzoso. Por lo que ahora me dedico a hacer videos explicando cosas básicas de diversos universos. Aunque principalmente lo hago del universo de 40K. Por lo que prácticamente soy un autoclamado youtuber en ascenso. Un ascenso muy lento pero seguro. Bueno, ni tan seguro. Y bueno, básicamente explico cosas interesantes que normalmente son extensas y tediosas. De la manera más fácil y resumida posible. Con el peor humor que ustedes podrían haber visto. Y mi objetivo principal con los videos es, sinceramente, investigar para mi placer. Y como consecuencia de esa investigación que hago simplemente para entretenerme. Sale un guión. El cual finalmente se convierte en un video que muchas personas. Bueno, sin considerar a ser mis personas, muchas personas. Lo ven. Pero seamos sinceros. A ti, a ustedes, esto no les importa para nada. Y simplemente están pensando o se están preguntando. ¿Por qué tengo que darle dinero a este desgraciado? Primero que todo, comandante. Hay que respetarlo. Y sobre lo segundo. Les podría decir muchas razones por las cuales ustedes deberían convertirse en mis mecenas. Que se traduce en darme dinero, básicamente. Pero sinceramente no se me ocurre nada realmente convincerte para decirles que me den su dinero. Porque en retrospectiva me pongo a pensar y sinceramente creo que tú, mi querido espectador. Podría gastar ese dinero en ti mismo. Es decir, en tu uso personal. Pero si todavía quieren que les diga una razón para que sean mis mecenas. Bueno, una razón y básicamente la única que existiría. Es que al ser mecenas, obviamente recibirán ciertos beneficios dependiendo del nivel que elijan. Que básicamente serán, podrá elegir un tema o varios a través de una encuesta o por ustedes mismos. Los cuales, esos temas son una vez elegidos, les haré un video. También aparecerán en los créditos al final del video, mostrando su nombre y su nivel. Y en el inicio del video agradeceré o diré cuáles son los videos que ustedes eligieran. También tendrán acceso anticipado a todos los videos. Cuyo tiempo de exclusividad variará dependiendo de la cantidad de personas que sean mecenas. Aunque normalmente hasta ahora siempre se dan 24 horas de exclusividad. También podrían tener avances del video que se está haciendo o los avances del guión que se está escribiendo. Tendrán también un mensaje personal mío saludándolo. Aunque sinceramente quién soy yo para mandarles un saludo y cobrar por ello. Además de que dependiendo del mensaje, tal vez no lo mire. Y por último y más importante, tendrán mi eterna gratitud. Ya que al convertirse en mis mecenas dirán de manera indirecta que mi contenido, o lo que sea que hago, vale lo suficiente como para que ustedes den su dinero. Así como también apoyarán al canal y sobre todo a mí. Y básicamente eso sería todo. Ah y bueno, y si también quieren tendrán acceso al Discord. O más exactamente una sección del Discord privada para ustedes. En donde yo me pasaré de vez en cuando. O simplemente podemos hablar por el chat de Patreon. Como ustedes quieran. Y como pueden ver, con esto no creo. O bueno, pienso yo que no puedo convencerlos a que sean mis mecenas. Pero si por alguna razón quieren ser mis mecenas, me sentiría honrado. Y con todo esto dicho, termino la introducción de Patreon más larga del mundo. Me despido. Y espero que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Y nos vemos ya sea en YouTube o aquí en Patreon. Adiós.